Las empresas Aseo del Norte y Aseo Upar subirán las tarifas del servicio en la ciudad de Valledupar. Esta decisión se dio en la asamblea de socios donde el único que se opuso fue el agente especial de Endupar. En la asamblea de las empresas Aseo del Norte y Aseo Upar, realizada con el propósito de aumentar las tarifas del servicio para la ciudad de Valledupar, de cinco socios, solo la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, representada por el agente especial Pablo Jaramillo, se opuso. Las empresas Aseo del Norte, que tiene la operación de la recolección y transporte de los residuos sólidos en Valledupar y Aseo Upar, que opera la disposición final en el relleno sanitario, cuyos socios son Interaseo, Aseo Técnico, Termotécnica, Coindustria, Aseo Upar y Endupar, que solo cuentan con el 10% de las acciones. Estas aumentan las tarifas cada seis meses. Sin embargo, el agente especial de Endupar manifestó que ese aumento no está justificado debido a que no hay un informe del por qué ese aumento y no se tenía en cuenta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional. La empresa Aseo del Norte viene operando el servicio de aseo desde el año 2000, en la que Endupar está utilizando un relleno sanitario, que es de los vallenatos y se está evaluando la posibilidad de exigir un mejor trato a los residuos sólidos que llegan a ese lugar.